bueno chicos como siempre hago un vídeo mira qué finilo ha sacado yokozuna los dominators lo voy a enseñar un poquito mejor color número 1 viene todo completo y con una cola de repuesto color número 2 color completa con cabeza y repuesto color número 3 aquí color número 4 el blue color número 5 el purpurina con nácar y el amarillito que para las aguas mira con la barriguita está bueno voy a enseñar un poquito mejor por ejemplo con lo hemos traído en dos medidas 10 gramos 75 milímetros y lo hemos traído en 25 gramos 100 milímetros o 10 centímetros mirar qué pasada la terminación tan buena que la han hecho a este vinilo y lo barato que es en cuidado voy a coger esto a enseñarlo mira cómo movimientos que tiene mira mira el suelo completo un demoledor el precio precio y la calidad que tiene vinilo 495 el de 75 y el de 100 a 595 y tenéis en la web color 1 color 2 color 3 color 4 5 y 6 ya lo tenéis disponible los colores son los mismos 1 2 3 4 5 y 6 vale esto es un vídeo para que lo veáis un poquito mejor de todas formas en la web veréis la descripción y veréis los colores lo veréis todos pero vamos me parece demoledor precio que tiene que es prácticamente la mitad de blanc vino y las terminaciones de verdad que no son no son normales bueno me alegro de por fin tener un vinilo que no sean de alto coste como pase por ejemplo con blanc vino y con una calidad y con unos acabados premium las cabecitas como vienen el mismo color y todos los colores los seis colores mortales que son todos bueno un saludito a todos y suscribiros al canal para estar siempre pendiente de todas las novedades que salen en el mercado